Los primeros 100 puntos, las primeras 100 propuestas que presentó la doctora Sheinbaum en el arranque de su campaña en el Zócalo, hemos venido en las semanas subsecuentes presentándole a su consideración diversos planteamientos que han surgido de los ejes temáticos que nos encargó. Y se han ido ya presentando avances en materia de seguridad y justicia, de educación y ciencia, de campo y seguridad alimentaria, soberanía energética y salud, y hoy toca el tema a gobierno honesto y lucha contra la corrupción.